ahora les enseñaré cómo usar game warden es algo fácil nos metemos al programa se necesita acceso root si éste lo vamos a probar con gameplay racing es de los más facilitos este no es primera vez que lo juego bueno la verdad si es una vez me lo más compre el camión de bomberos y ya pero pues a ver si tienen monedas y vamos a poner abrimos el programa king king racing 5000 le ponemos en vivo vamos a buscar 26 resultados vamos a jugar una partida sencilla con una moneda que hagamos es bueno esto realmente es fácil tiene pierde ya en otros juegos como asfal 8 lo deje en otro vídeo y es algo más complicado acá damos 5035 vamos a buscar sólo un resultado aquí vamos a poner lo que nosotros quedamos mil diez mil cien mil un millón bueno yo no quiero exagerar bueno trasera este pero pues aquí ya pone lo que ustedes quieran este este juego no de internet así que pueden poner prácticamente lo que quieran le damos así y como eran 10 millones ya con eso compramos lo que nosotros queramos y pues realmente eso es todo espero les haya gustado y hasta la próxima